El día de hoy se ha presentado desde el bloque un proyecto en el cual se trata por el tema del chiquito que ha muerto el día sábado, hace muy poquitos días, por la inhalación accidental de la purpurina. Bueno, desde el bloque lo que hemos hecho es la prohibición del uso, almacenamiento y manipulación del producto a todas las instituciones de la ciudad de Villanueva en nivel primario y nivel inicial. Es una mezcla de un jugo de un vegetal y con iones de cobre, plomo, zinc y aluminio, en el cual realmente es muy tóxico y lo más llamativo de esto es que la venta está libre, es libre, la venta es libre, lo podés comprar en cualquier comercio y no dice realmente la peligrosidad de este producto, o sea, la toxicidad que tiene este producto. La prohibición no va a ser por el momento para la venta, sino para el uso en las instituciones educativas de todo Villanueva en el nivel inicial y primario. Y lo que sí vamos a hacer, este proyecto se lo vamos a enviar a la Cámara de Diputados y Senadores de la Nación, a nuestros representantes, obviamente, del bloque de la Unión Cívica Radical, y también lo que vamos a hacer es enviarlo a la legislatura provincial a través de nuestros representantes para que se pueda ir a aunar un poquito más en lo que es la venta de este producto, o sea, la prohibición de la venta de este producto. Bueno, con el tema del carnaval, ¿se usa mucha purpurina? ¿Van a hablar con la gente de la Comisión de Carnaval para que se cuiden o regulen el uso? Exactamente, lo que vamos a hacer, después que te aproba esta ordenanza, también vamos a llamar a la Comisión de Carnavales porque ellos también utilizan bastante este producto, si bien lo mezclan con una crema porque hacen pinturas en la piel, lo que vamos a hacer es un llamado de atención y explicarle un poco lo que es el uso, porque realmente nosotros no sabíamos, yo creo que nadie sabía la peligrosidad de este producto. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer también es una especie de concientización de este uso para la Comisión de Carnavales. Sí, y aparte de la manipulación, o sea, al manipular este producto, no hace falta ingerir un frasco de purpurina, si bien con el contacto con la piel no es tan grave, pero sí por una especie de inhalación a través de la transpiración en los labios, no sé, puede traer consecuencias muy graves, indudablemente.